Hoy, 7 de la mañana, ya con 11 minutos, arrancamos en la zona de San Martín, Tezmilucan, con el análisis de Laura Roldán Rubio. En la opinión de Laura Roldán, a través de la cocina de Valkiria. ¿Qué cocinó Laura Roldán en su columna Valkiria? Hoy, justamente, Laura, te mandamos un abrazo, excelente mañana, tu espacio. Mi querido Peña de la Vega, muy buenos días a ti y al auditorio de Un Punto. El noticiero que escuchamos todos los holmanos con mucho gusto aquí en la región del Valle de Tezmilucan. Y hoy, de manera especial, pues agradecerte por la oportunidad de emitir el punto de vista de esta añosa reportera, porque yo sí estoy convencida de que la molestia y la humildad nos dicen, entonces, pues mejor lo dejamos en la añosa reportera, que pues hoy no cocinó, hoy solamente se fue a comprar un kilo de carne árabe y como es un refrán muy mío y muy mío, un taco rápido y nos vamos. Entonces, un taco rápido, Toño, ¿de qué? De carne árabe. Esa resuelve muchos problemas cuando no guisas. Y es que la elección constitucional que culminará con el voto ciudadano en las urnas el próximo 2 de junio para la renovación de los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, pues es el único camino legal que tenemos las, les y los mexicanos para regir la vida institucional de nuestro país. Solo que somos nosotros mismos quienes hemos llenado de ilegalidades este proceso, donde la violencia política en sus diversas manifestaciones registra, pues de acuerdo a notas informativas, 560 víctimas, de las cuales 19 pertenecen al Estado de Puebla, que se coloca Puebla en el quinto lugar entre los estados más violentos, tan solo por debajo de Morelos, Michoacán, Chiapas y Gralisco, según Integralia Consultores. No, no es mi investigación, es una investigación de Integralia Consultores. Más allá de la reconocida referencia de medición que esta empresa, que mide desde hace ya dos años el análisis de riesgo político, es un básico y en un básico sentido común, y en una leve cuenta de 2 más 2 son 4, y que cualquier ciudadano ve el grado de violencia en este proceso electoral, el cual en algunos momentos opaca las propuestas y la misión de un ejercicio democrático que legitima a los poderes. Desde un meme, divertidos, ¿cuántos memes viste ayer? Yo vi un chorro. Divertidos los memes. Antes de la era de la tecnología, los reporteros corríamos atrás de las brigadas, yo creo que muchos de mis contemporáneos se acordaban, que corríamos atrás de las brigadas, que en altas horas de la madrugada trataban de levantar cientos de fotocopias o de volantes o de flyers, como ahora se dice, con contenidos negativos que habían emitido sus adversarios. Había que levantarlos. Córrele que nadie los vea. Ya el aire los había llevado por muchas calles. Hoy ya todo es en redes sociales, en llamadas telefónicas, pero el efecto es el mismo, denigrar al adversario, confundir al votante y crear miedo e inestabilidad para inhibir el voto. El ejercicio de la guerra no es exclusivo de un solo partido, de la guerra sucia, obviamente. Es, todos entran a la tómbola, en mayor o menor medida, a todos se les reconoce su propio estilo de violencia. ¿Cómo que no? No lo decimos, pero este meme viene de fulanito, este de manganito. Claro que se reconoce. Los hechos violentos ocurridos en Puebla, en este proceso electoral, se han duplicado entre marzo y abril, según Integralia Consultores, y la confusión y el miedo acompañan a muchos candidatos, aunque los reporteros y los ciudadanos en general no estamos exentos de esta triste realidad. Y si no, que le pregunten a Laura Roldán que la amenaza. Ante esto, pues alto a la violencia es la consigna. Alto a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Esa es la urgente consigna de todas y de todos. Debieran permear los argumentos políticos, los contrastes y los debates de ideas. Tal vez debieran regresar los debates desde la Ateneo de la Juventud, de principios del siglo pasado, donde la erudición era el salvoconducto y no la maña de despiciados de hoy en día, en donde las verdades a medias, la distorsión de la realidad, la descalificación y todos sus similares sustituyen a un contraste de plataformas políticas de principios y acciones propuestas y del cómo esas acciones para la construcción de un mejor entorno, de un mejor entorno. Las propuestas cuantiosas, los remates al estilo de bolsa de valores, cuánto te están dando allá, vente para acá, yo te doy tanto. La coalición de la coacción del voto a cambio de calentadores o de otros utilitarios que requieren la corporación, que demandan la corporatización, ya están con todo. Ahí está Hueljotzingo como un claro ejemplo de lo propio. Que sean las leyes de los hombres las que desentrañen los hallazgos de esa mapachera llena de calentadores y con la fila de ciudadanos que con sus tres credenciales para votar, o sea, sus tres ines, como dijo la señora, y por indicaciones de la muchacha que trabaja con Roberto Solís, debe presentar para recibir su calentador y que veamos hasta dónde los candidatos consentidos tienen la vara alta en el poder para seguir vertiendo amenazas, condicionamientos y todavía salir ilesos. Y que el candidato Roberto Solís no nos vea con el cuento de que no fue, qué barbaridad, que ahora dice que él es un santo, por Dios, ¿quién se lo va a creer? Y en más de lo mismo, Toño, termino diciéndote y diciéndole a tu auditorio que en la cuenta regresiva de este proceso electoral, cuando faltan solamente 25 días para la elección, por fin las reglas del juego permitieron al candidato independiente iniciar su proselitismo en textuelo local. Hay voces que descalifican esta aparición argumentando que solo se va a fraccionar el voto. Esto inició cuando las megacoaliciones y su apertura no lograron candidatos de unidad y tienen más de dos candidatos en sus coaliciones, más de dos candidatos a presidentes en sus municipios y hasta diputados locales, por ejemplo, el distrito 7 con cabecera en San Martín, Texmelucan, donde mejor rumbo para Puebla, pues también tiene dos candidatos. Entonces, esto no es un fracaso de la pluralidad, es un fracaso de las megacoaliciones. Ciudadanos felices y emocionados, dispuestos a dar la batalla, eso es lo que vi en la caravana de ayer, mi querido Toño, un proyecto ciudadano, un proyecto con ciudadanos llenos de convicciones y ganas de trabajar con el Phile Ramírez. Seguramente Phile Ramírez tiene avanzada su estrategia de estructura electoral, no lo dudo, sabe hacerlo, solo falta que su narrativa sea más firme, más fuerte, que los adversarios y los votantes vean al político con verdadera capacidad, no tanto al amigo que ya todos los ciudadanos conocemos y que lo conocemos muy bien. Los votantes en general, mi querido Toño, demandan verdaderos argumentos, queden paso a la definición del voto en la elección a presidente municipal. Ya son seis candidatos en Texmelucan. La llegada del gallo de Phile Ramírez cambiará las tendencias y las preferencias con todas las deficiencias que le cuenten a Phile Ramírez. Va a replantear el esquema de votación. Veamos por dónde transitan estos cambios en plena cuenta regresiva. ¿Será un final de fotografía? A lo mejor por una nariz como en las carreras parejeras. A lo mejor arrasa el ganador. Ya se verá. Pero ahora, por ahora, yo insisto, alto a la violencia y las intimidaciones que se dan y que cuentan esta historia. Alto a la violencia. Demos paso a un verdadero ejercicio político de este proceso electoral. Hasta aquí mi colaboración el día de hoy, Toño. Muchísimas gracias, Laura. Te mandamos un fuerte abrazo hasta San Martín. Martes justo de Tianguis. Martes de Tianguis que transita con toda normalidad hasta donde se sabe nada que empañe el Martes de Tianguis en San Martín. Y si lo permites, pues mañana continuamos con información relevante de esta región. Muchísimas gracias, Laura. Fuerte abrazo. Gracias.